Esta es la avenida Guayacán, ya rumbo al aeropuerto y ya se inauguró, ya está fluyendo el tráfico en esta nueva avenida, que es la prolongación Chacmol. Ya está en operación. Da gusto, da gusto porque mejora la movilidad, sobre todo en Guayacán y Colosio, que es la ida a las universidades, la entrada de los vehículos que vienen de la zona hotelera, hay horas pico, en la mañana las escuelas, en la noche regresan todos de la Riviera Maya y eso ayuda bastante a muchísimas familias. Se abrió el sábado y ya está transitarísima. Miren, buena calidad además, dos carriles de ida, dos de vuelta, vean, ocho centímetros de pavimento. O sea, esto no es frijol, no, no, bien resistente la carpeta por el tráfico vehicular que va a tener. Miren, debajo de la carretera están estos pasos de fauna, por ejemplo, los cuatís, armadillos, zorritos, hay un montón de fauna. Son los pasos de fauna. Se piensa en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos ya un poco lejos de la ciudad y ya todavía hay mucha vegetación y mucha selva en esta zona. Bien hecha, bien hecha, bien hecha. Vámonos. Pues ahí la tienen, la avenida Chacmol. Ya funcionando. Ocho centímetros de espesor, dos carriles, uno de ida, uno de vuelta, dos y dos dobles. Buena calidad de materiales defensas, pasos de fauna. Vamos a ver el drenaje pluvial. Esos dos PVC's son los que van a jalar el agua pluvial. ¿Ok? Porque es muy importante cuando haces una carretera, una avenida, que no tenga agua, que no tenga charcos. Los charcos pueden hacer que pierda el control de un vehículo porque es de alta velocidad. Entonces, tiene pendientes así y así. Cuando llueve se va yendo el agua a estas, cada 30, 40 metros hay de estos desvíos pluviales, desagües pluviales. Que están colando con estos dos PVC's. Suficiente para ir sacando el agua. Muy importante. Una avenida sin guarniciones, sin banquetas, sin control pluvial, no está terminada. Esta sí está terminada. Esta es la ciudad. Entras por Guayacán. Cuatro kilómetros y medio. Y sales por CFE en la Colosio. Y esta es la salida o entrada, depende del sentido en el que vayas, a la Colosio. Aquí es donde está la subestación eléctrica. Entonces, si tú vienes sobre la Guayacán a una universidad, ya no te tienes que meter a la Colegios. O si bajas de las 7.35, ya no tienes que entrar a la Colegios. Puedes seguirte por Guayacán, evitar todo el tráfico de Bonfil y de esa zona. Y venirte directo a las universidades, al aeropuerto o para salir a la Ribera Maya. Es una gran, gran idea. La necesitamos porque ya somos muchos. El tráfico es tremendo en la Colosio en horas pico. Y viene a desahogar. Es una vía alterna que puedes utilizar. Soy Wilbert Esquivel, para Luces del Siglo.